Por lo tanto, si nos trasladamos a la pared, yo veo que estoy ejerciendo la misma presión por la economía de la varilla, a diferencia de la varilla estándar, donde a partir de aquí yo ya tengo que empujar y tengo que apretar y el esfuerzo de descarga y el esfuerzo físico, por supuesto, no es el mismo. Por lo tanto, yo considero que este tipo de varilla te permite trabajar de manera uniforme independientemente de la altura que estés aplicando a la pintura. O sea que no es magia, ¿no? Vale la pena utilizar una varilla que sea de aluminio por su ligereza y angulada porque te permite que fluya más cuando estás pintando. Correcto, yo creo que es algo que los profesionales deberíais probar porque realmente la diferencia, ya no tan solo en el peso, que es muy importante, la diferencia en la aplicación se nota. Pues ya sabéis, como siempre, la herramienta sí importa. ¡Gracias!